Bueno, sí, como bien decís, otro año más acá presente en esta linda expo que se ha armado en este año, bueno, retornando después de un año de ausencia o dos, pero muy linda. Y bueno, la verdad es que la zona nosotros desde Oncativo es una zona que nos interesa abarcar, tenemos ya varios clientes y es una zona que también la podemos atender desde nuestra sucursal de Sinzacate, más para el lado de la puerta, Obispo Trejo, entonces es un centro donde Gallagro está presente ya con clientes, con equipos, con servicio, entonces, bueno, bien, conociendo y visitando y recibiendo a clientes. Bueno, estamos presentes con una sembradora Erka de 24 líneas 52, equipada con IPS Bosch y dosificadores Matermark, una pulverizadora Prava 3.4 S2, que es una de las de 32 metros de talón, que es una pulverizadora de última tecnología también, equipada con todo el sistema de piloto automático, corte por sección, banderillero, bueno. Y la opción es que hoy Matermark brinda con Bosch, un dosificador de más de 30 años en el mercado, con una marca de primera línea a nivel mundial, que se fusionaron y crearon un sistema de transmisión que se adapta al dosificador Matermark con todas las prestaciones tecnológicas que hoy el agro estaba requiriendo y que, bueno, esta fusión ha dado muy, muy buenos resultados y nosotros Gallagro, siendo los representantes de toda la provincia de Córdoba del mismo, hemos trabajado muy bien este año. Venimos a hacer una visita acá a la gente de Gallagro y, bueno, conociendo Erka, qué buen resultado de sembradoras. Han comprado la máquina. Exactamente. Estamos en la zona de Obipotrejo, que prestamos servicio y, bueno, hemos elegido una Erka, porque es una máquina que anda muy bien y, bueno, con toda la tecnología de punta, y, bueno, lo hemos elegido y, bueno, muy buena gente y estamos acá presentes para acompañarlos en esta exposición de Villa Rosario. Yo lo conozco hace 12 años, así consigo el sistema Matermax, y es un dosificador que se adapta a mucha calidad de semilla, ya sean de garbanzos a, bueno, también la siembra de manis y, bueno, todas las otras variedades de maíces. ¿Y ya habían probado el sistema ustedes antes? Con el IPC vos, es ahora, pero antes tenía neumática con Matermax. Nicolás, ¿te gustó la muestra? Sí. ¿Sí? ¿La recorriste? Sí. ¿Te llevaron al parque? No. ¿No? Bueno, ahora que se vaya al parque, ¿no? Sí. Chau. Chau, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.